Hola a todas y todos, bienvenidos a este conversatorio organizado por la UNAM Canadá en el marco del programa conmemorativo México 500, que trae a la memoria un hecho fundamental, trascendental en la historia de México, que se conoce con el nombre de la conquista de México. Hoy contamos con la presencia del doctor Federico Navarrete Linares como invitado especial, a quien agradezco mucho su presencia en este foro virtual. El doctor Navarrete es investigador de larga y reconocida trayectoria académica del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, autor de varios libros, entre los que podemos mencionar México Racista, una denuncia, publicado por Random House en 2016, Quién conquistó México, también de Random House en 2019, y otros incluyendo novela histórica. Son estos libros que he mencionado los que ahora van a ser el eje central o el tema de nuestro conversatorio. Es un honor tenerte hoy Federico con nosotros para dialogar particularmente sobre dos de estos libros que he mencionado, uno de los más reconocidos que tienes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un gusto estar aquí Alicia, agradezco mucho tu invitación y sobre todo agradezco la oportunidad de conversar sobre estos temas que son desde luego temas polémicos, son temas sobre los que hay muchos puntos de vista, pero creo que la conversación razonable, informada y respetuosa pues es la clave para poder conmemorar y entender realmente lo que fue nuestro pasado y lo que es nuestro presente. Así es, en tus obras invitas a un diálogo académico en torno a varias cuestiones, en torno a este suceso histórico tan complejo como es aquello que se ha llamado durante siglos la conquista de México. Y tú propones buscar otras verdades, otras posibles respuestas, sugieres repensar y reescribir nuestra historia de los últimos 500 años, nos dices con razón que los sucesos de nuestro pasado no son pasado, son presente. Y yo te haría una pregunta, estas obras, ¿qué significan para ti? ¿Qué te impulsó a escribirlas? ¿Qué querías demostrar a tus lectores con ellas? Bueno, creo que ya desde, yo desde que empecé mi carrera como historiador, ya hace tres décadas, siempre he considerado que la difusión, que el presentar nuestras obras y nuestros resultados como historiadores a un público lo más amplio posible, es muy importante, porque yo creo que más allá de que la historia académica y que se pretende científica, pues genera verdades sobre el pasado que tienen un valor incuestionable, el hecho es que una de las funciones esenciales de la historia en México, en particular, que es un país muy obsesionado por la historia, pero en todo el mundo, es justamente ayudar a las sociedades a reflexionar sobre su pasado y su presente, sobre su identidad y sobre sus formas de ser. Y en ese sentido, yo siempre he querido contribuir a lo que yo considero que son cambios que debe haber en nuestra sociedad mexicana y a criticar una serie de herencias históricas que cargamos, sobre todo de racismo, de desigualdad y discriminación, que lesionan cotidianamente la vida de decenas de millones de nuestras compatriotas y nuestros compatriotas y que impiden, a mi juicio, y dificultan el desarrollo pleno de nuestro país, que impiden que se reconozcan la pluralidad cultural, que se generen nuevas formas de riqueza, de nuevas formas de participación política y social que harían nuestro país más democrático y más justo. Y entonces, por eso, mi trabajo académico se ha centrado últimamente en la crítica del racismo, que me parece que lesiona profundamente a México. Y, por otro lado, yo los temas de la conquista me han apasionado desde que inicié mi carrera. Una de mis primeras obras fue una novela sobre la conquista, Huesos de Lagartija, que es una novela para jóvenes que ha tenido muy buena recepción en el público. Y me he dado cuenta que el tema de la conquista es un tema que apasiona a la gente. Es un tema que lo vemos como si fuera algo muy íntimo. Hablamos de Hernán Cortés como nuestro padre, en algunos casos, de la Malinche como nuestra madre. O sea, parientes directos. Cuauhtémoc es como si fuera un tío, no es un personaje lejano, sino es un personaje muy cercano. Y, en general, la conquista es presente en nuestra sociedad. Todo el tiempo nos estamos refiriendo a ella. Y entonces me parecía que el quinto centenario de estos acontecimientos pues era una muy buena ocasión para plantear nuevas maneras de ver lo que pasó hace 500 años que nos ayuden a pensar nuevas maneras de ser mexicanos y mexicanas en el siglo XXI. Muchas gracias. Es muy interesante lo que has expresado. ¿En quién conquistó México? Empiezas con una sugerente pregunta, lector, que es precisamente esta. O sea, desde que vemos la portada del libro, uno dice, ¡ah, caray! Pues, ¿cómo que quién conquistó México? Si todos lo sabemos, ¿no? Pero tú das una respuesta desde una perspectiva opuesta a la tradicional. Respondes más adelante, después de plantear el argumento, que los indígenas conquistadores fueron quienes conquistaron México. La Malinche es una figura central en este libro. Y también dices, pero también fueron los españoles, ¿no? Tu trabajo pretende resaltar el papel determinante que jugaron los indígenas conquistadores en la guerra de 1519-1521. Y luego su participación central también en la imposición y consolidación del dominio español sobre Mesoamérica en la larga campaña de conquistas que se prolongó hasta por lo menos 1545. Mencionas también que Cortés, casi estoy citando más o menos lo que tú expones, Cortés y los suyos eran un grupo marginal y provinciano. Y también dices que se ha exagerado su poderío militar. Visto así, parece que concedes un papel, entre comillas, secundario a los españoles en la conquista, pero aceptas que los españoles se impusieron. ¿Cómo se construye, Federico, entonces, ese proceso? Esa realmente, la pregunta que me planteas, Alicia, es realmente una pregunta que me han planteado muchos lectores y muchas lectoras y me parece una pregunta clave, ¿no? Porque de alguna manera, digamos que mi intención, mi interpretación de la conquista, de alguna manera pone al revés las interpretaciones tradicionales. Y, bueno, obviamente lo estoy haciendo en un discurso que busca romper con los consensos y quizá, digamos, me voy a un extremo para presentar el argumento, ¿no? Entonces, yo en este libro presento el argumento de los indios conquistadores porque es un argumento que nadie había presentado plenamente en 500 años. Y, a lo mejor, desde luego, se puede ser más balanceado, entre comillas, y eso no implica negar la importancia de los españoles. Simplemente, yo me enfatizo en un grupo que ha sido históricamente ignorado y trato de mostrar su importancia. Y eso me lleva a reducir, pero no a negar, la importancia de los españoles, ¿no? También tengo un capítulo en que hablo de qué fue lo que los españoles contribuyeron a lo que llamamos conquista. Y, pues, tienen claramente una contribución clave. Y, como decirlo, sin duda, si los españoles no hubieran llegado a catalizar esa gigantesca revuelta, revolución y revolución, revuelta, rebelión y revolución, que fueron las tres cosas en Mesoamérica, no hubiera habido. O sea, los españoles son el sine qua non de todo. Pero eso no significa que hayan hecho todo, ¿no? O sea, hay que distinguir eso, ¿no? Y la gran pregunta es, si los indígenas conquistadores fueron tan importantes, por qué el resultado de la conquista no fue que ellos tomaran el poder, ¿no? Y es una pregunta perfectamente válida, ¿no? Y creo que las explicaciones son varias. En primer lugar, yo creo que los indígenas conquistadores no tenían una noción de un poder único, porque en Mesoamérica no había la noción de poder vertical único que sí había en la tradición mediterránea y occidental, en que había, pues, la idea de un dios único, dios padre, y de alguna manera el rey en la tierra era como dios sobre sus reinos. Era esta figura de autoridad única que tenía un poder casi absoluto, que de hecho, pues, dependía de dios, entonces era de alguna manera el representante de dios o hacía la labor de dios en la tierra, y una visión muy jerárquica de la sociedad en que todo mundo quedaba subordinado a ese poder único. En Mesoamérica las nociones de poder eran plurales y todos los poderes siempre eran compartidos. Aunque hablamos de Imperio Azteca, eso es una mentira. Los mexicas eran parte de una triple alianza con Texcoco y con Tacuba y no eran los únicos que ejercían el poder en los dominios de esa triple alianza. Y además, cada Altepetl, cada ciudad-estado, tenía su propio gobierno y su propia autonomía. Y entonces, una de las cosas que sucede después de la conquista es que muy probablemente los indígenas tenían una expectativa, los indígenas conquistadores, los tlaxcaltecas, los texcocanos, tendrían una expectativa de que iba a crearse un régimen parecido a lo que ellos conocían, que iba a ser una especie de triple alianza. Muy probablemente pensaban que iba a ser Tlaxcala, Texcoco y los españoles en México, por así decirlo, una triple alianza México-español, Tlaxcala y Texcoco, y que las cosas serían como habían sido siempre en Mesoamérica. Texcoco, por cierto, que es uno de los principales triunfadores sobre los mexicas y aliados de los españoles, 80 años antes era parte de una triple alianza anterior con Azcapotzalco y Colhuacán, y traicionó a Azcapotzalco para unirse a los mexicas y fundar una nueva triple alianza. Cuando llegan los españoles, traicionan a los mexicas para unirse con los españoles, y yo creo que lo lógico es que pensaban que iban a ser una nueva triple alianza. Entonces, ellos tenían unas expectativas de lo que iba a suceder. Pero, por otro lado, los españoles no tenían esas expectativas y tenían esta idea de poder vertical. Y entonces, lo que sucede en los primeros 20, 30 años es un conflicto en Mesoamérica entre dos concepciones diferentes del poder. Y se acaba por imponer la concepción europea-española del poder, uno, porque los indígenas se van debilitando por una serie de factores, dos, porque el aparato burocrático del Imperio Español, no tanto los conquistadores individuales, los expedicionarios cortés, sino ya el aparato burocrático, los funcionarios, las audiencias, las leyes, los tribunales, todo ese aparato del Imperio Español era muy poderoso y era algo frente a lo cual los indígenas no tenían manera de defenderse de alguna manera. Y, de hecho, ellos empiezan a jugar las reglas del Imperio Español y, antes de darse cuenta, ya están sometidos al Imperio Español. Entonces, creo que ahí hay una diferencia entre las expectativas de los indígenas y sus diferentes concepciones de poder. Y, por otro lado, otro factor fundamental es que yo estoy convencido, y tenemos muchos indicios, de que cuando los indígenas se aliaron a Cortés, entendían esas alianzas a la manera mesoamericana como pactos entre iguales. No necesariamente iguales-iguales, sino entre grupos que podría haber uno más poderoso, uno menos poderoso, pero no había una jerarquía absoluta en que uno quedara por encima del otro. Entonces, ellos estaban haciendo alianzas horizontales, por así llamarlo, mientras que los españoles siempre percibieron sus alianzas con los indígenas como una relación vertical. O sea, cuando los indígenas decían, quiero ser tu amigo, los españoles oían, quiero ser tu súbito. Cuando los indígenas decían, te apoyo para que logremos un objetivo compartido, los españoles entendían, te obedezco porque eres mi señor y mi señor es el rey de España, por su concepción vertical de poder. Y por otro lado, por un prejuicio que tenían los españoles de que los indígenas eran inferiores a ellos, que era un prejuicio que estaba muy generalizado. Los indígenas eran paganos, no tenían una verdadera religión. Los indígenas eran caníbales, eran sodomitas, se les acusaba mucho de homosexualidad en esa época, y eso justificaba las peores atrocidades en su contra. Y entonces, los españoles no estaban dispuestos a darle a los indígenas el tratamiento de iguales que los indígenas muy probablemente sí esperaban. Y en eso sí, todos los españoles estaban de acuerdo. Entonces, cada español que llegaba al nuevo mundo, a Nueva España, trataba a los españoles como superiores y a los indígenas como inferiores, y eso con el tiempo fue creando un régimen colonial, un régimen en que existe una élite extranjera, bueno, o llegada de lejos, que son los españoles y los criollos, que dominan a la población local por una cuestión de separación racial y de supuesta inferioridad de la población local, y el aparato colonial es un aparato hecho para mantener esa dominación desigual. Pero digamos que ese no era, mi gran propuesta sería que ese no era un resultado inevitable de la conquista, que la conquista pudo haber producido un régimen mixto, sino que el proceso, pero que en cambio, el proceso de imposición de este dominio colonial, que vino después de la conquista y que no hubiera podido suceder sin la conquista, sin embargo, o sea, sin duda, o sea, la conquista permitió que sucediera, pero no necesariamente era el único resultado inevitable de la conquista. Sucedió por otros factores paralelos a la conquista, pero que no son solo de la conquista. Bueno, hay muchas cosas aquí que ha señalado, solo siguiendo la ruta todavía más allá sobre los conquistadores. Tú señalas que estos practicaron la violencia extrema, desmedida, son palabras que he recogido de tu libro. Los conquistadores hicieron uso espectacular de la misma, de la violencia. Hablas incluso de terrorismo religioso para referir lo que tradicionalmente se ha llamado como conquista espiritual, y por el contrario afirmas que los indígenas creaban, como ya muy bien lo has explicado, bases sociales estables entre los grupos que llevaban a cabo la guerra con códigos, preceptos, reglas y ciertos usos y costumbres, ¿no? ¿Crees que este juicio, pregunto, idealiza a los indígenas sobre los conquistadores crueles y revitaliza de alguna manera o reafirma los argumentos de Bartolomé de las Casas, que por otro lado dieron elementos conceptuales que originaron lo que se llama la leyenda negra anti española? Creo que yo quiero hacer una crítica de la violencia que fue parte de la conquista, sin por eso demonizar a ninguno de los grupos particulares, sino tratando de explicar las motivaciones religiosas. Cuando yo hablo de terrorismo religioso no me refiero en ningún momento a la labor de los evangelizadores y a lo que hemos llamado la conquista espiritual, a la labor de los frailes que llegaron después de la conquista, y también yo creo que más bien habría que separar también las cosas. O sea, generalmente solemos, de alguna manera en nuestra visión de la conquista, solemos establecer una equivalencia directa entre conquista militar y conquista espiritual, entre la labor de Cortés y los otros expedicionarios, y la labor que realizaron después los franciscanos, los dominicos, todos los frailes que llegaron a cristianizar a los indígenas, y tampoco hay una vinculación exactamente directa entre los dos. Son dos procesos diferentes y hay que dejarlos de ver como un solo proceso. Lo que sucede es que la conquista espiritual ha sido usada muchas veces para justificar la conquista militar, desde el siglo XVI, de hecho, y por eso las tenemos a confundir, pero yo creo que hay que separarlas. Así como separamos la constitución del régimen colonial de la conquista, habría que separar la cristianización de los indígenas de la conquista. Yo cuando hablo de terrorismo religioso me refiero a las matanzas de Cholula y de Templo Mayor en particular, que fueron actos de la conquista militar y que claramente obedecen a una serie de prácticas que venían de la guerra contra los musulmanes en la península. O sea, cuando los españoles tomaban una plaza musulmana, una de las primeras cosas que hacían era deshonrar, destruir y desacralizar las mezquitas. Y posteriormente, generalmente, construían en su lugar, o a veces en el mismo edificio ponían un templo católico. Eso sucede, por ejemplo, con la mezquita de Córdoba a la fecha, que es una increíble mezquita mudéjar y tiene en el centro una catedral del siglo XVI, un edificio maravilloso. Entonces, había una práctica de violencia contra la religión enemiga que se tradujo a América. Y yo creo que claramente, en el caso... O sea, yo no creo que los españoles ejercieran la violencia de una manera brutal e irracional. Eran hombres inteligentes, eran políticos, pero que sí utilizaban la violencia como una herramienta clave. Y por lo tanto, la utilizaban para conseguir fines específicos y momentos específicos. Y yo sí creo que, por ejemplo, cuando Cortés se entera de que Cholula es el principal centro de peregrinación de la religión mesoamericana, que el dios Quetzalcóatl de Cholula es considerado uno de los dioses más poderosos del panteón indígena. En primer lugar, le tiene miedo. O sea, los españoles cuando están en Cholula están aterrados de que están en la casa del diablo, que se realizan rituales demoníacos a su alrededor y que los van a sacrificar y los van a comer. Entonces, ellos le tienen miedo a esa religión. Y entonces, cuando reciben noticias bastante dudosas de que van a ser atacados en efecto, atacan ellos primeros y luego para ellos destruir el templo era una manera de protegerse contra esos dioses malvados, pero también era una manera de demostrar la superioridad, entre comillas, de su dios. O sea, si ellos podían vencer a los dioses paganos era porque su dios era el único verdadero. Y por otro lado, yo estoy seguro que Cortés sabía que si él realizaba un acto de destrucción religiosa y de masacre, mataron, murieron miles de personas en esas matanzas, realizaba un acto así en un santuario tan central, esa noticia iba a tener un impacto fuertísimo por toda Mesoamérica. No me quiero imaginar un paralelo de un acto similar en alguno de los santuarios de las religiones mundiales contemporáneas. No lo quiero siquiera mencionar porque es inimaginable. Pero tratemos de imaginar qué sería un acto terrorista que destruyera un santuario central de una religión contemporánea y el impacto que tendría a nivel planetario. Bueno, eso fueron la matanza de Chulula y la matanza de Templo Mayor en México. Y en ese caso sí fue un ejercicio deliberado de la violencia. Cortés también podía negociar perfectamente, pero justamente su negociación siempre estaba de alguna manera basada en la amenaza de la violencia. O sea, finalmente Cortés llegó a conquistar por las armas y lo hizo así. Entonces creo que por otro lado habría que entender otra dimensión de la violencia española, es que las situaciones coloniales suelen llevar a la devaluación de la vida de los pueblos colonizados. O sea, finalmente los colonos españoles llevaban 15 años de vivir en el Caribe, 10, 15 años de vivir en el Caribe, y donde tomaban mujeres, violaban mujeres con triste frecuencia, tenían cautivos, obligaban a los indígenas a trabajar para ellos. Entonces estaban acostumbrados a tratar a los indígenas de una manera violenta y de una manera coercitiva con la que nunca tratarían otros españoles. Ah, los españoles tampoco, o sea, también entre sí, tampoco eran ni unas blancas palomitas entre sí, ¿no? Entonces, pues esas son las prácticas que generaron la violencia. Creo que criticar la violencia de los españoles es importante porque México es un país que sigue aquejado por terribles violencias. Y no estoy diciendo que todas se originen en la conquista, pero creo que la conquista es parte de la historia de nuestras violencias y que hay que hacer una historia crítica de la violencia en México, ¿no? O sea, porque la violencia en México, pues es uno de los problemas más serios como nación y como civilización, digamos, como seres humanos, ¿no? Y por otro lado, en ningún momento pretendo idealizar a los indígenas. O sea, yo creo que los indígenas también ejercían la violencia. El sacrificio humano, pues no es una práctica humanitaria, por así decirlo, desde luego. Desde luego, o sea, creo que así como podemos encontrar razones para entender la violencia española, debemos buscar razones para entender la violencia indígena y sobre todo, y en eso, por ejemplo, coincido con el análisis de Matthew Restal, el historiador anglo-norteamericano que ha escrito también de la conquista, hay que entender la manera en que una tradición de violencia religiosa española basada en la guerra contra el Islam, la guerra contra las religiones no católicas, una serie de prácticas, se combina con una tradición de violencia religiosa mesoamericana basada en la guerra florida, la rivalidad entre deidades y no sé qué, y el resultado de esas dos violencias es letal. Y no diría que es culpa ni de los españoles ni de los indígenas, fue una combinación fatal, digamos. Y el resultado fue una guerra, la destrucción de México-Tenochtitlán a mediados de 1521, en el sitio que inicia en mayo y que termina en agosto de 1521, sí fue una atrocidad, o sea, sí fue una guerra terrible. Provocó la muerte de cientos de miles de personas, provocó la esclavización de varios, de decenas de miles, si no es que centenares de miles, provocó la destrucción de una ciudad, seguramente provocó hambrunas, desplazamientos de personas a nivel masivo, y pues creo que es una herencia que no podemos negar. Y no se trata de apuntar dedos de quién fue el culpable, se trata de entender cómo es que en nuestro país trágicamente suceden este tipo de cosas. Sucedieron hace 500 años y pues no han dejado de suceder. Sí, bueno, claro, la violencia, si nosotros como historiadores nos vamos hacia atrás, bueno, pues llegamos a Caín y Abel, ¿no? La violencia es algo inherente casi al ser humano, tristemente, y si tú ves las historias de violencia que hay en el mundo antiguo también, por ejemplo, Roma, Alejandro el Magno, los mongoles, y es una parte que no es fácil de explicar, pero existe durante toda la historia, ¿no? Entonces, claro, centrarnos en la parte de la violencia en nuestro entorno de la historia nuestra, pues en Mesoamérica, en lo que pasó aquí, pues sí, se puede hablar de una crueldad y una violencia extremas. Hay gente que ha utilizado incluso el término de genocidio, ¿no? Es sin duda un tema bastante complejo, bastante delicado y en muchos sentidos muy doloroso para la historia de nuestra nación, ¿no? Es algo que se carga y ya volveré yo a esto cuando más adelante haga yo algunas otras preguntas. Pero quisiera hacer un alto ahora en lo que tú mismo has dicho, que hay muchos prejuicios, hay muchos mitos, estamos inmersos en ellos. Por ejemplo, la misma superioridad europea, ¿no? Es un mito, ciertamente, falso a todas luces en la realidad, pero es un hecho que la cultura occidental es profundamente discriminatoria. Eso me lleva a otro de tus argumentos en el libro de México racista, ¿no? Un tema sobresaliente en las obras que has escrito es, por ejemplo, esto del mestizaje, un concepto rodeado de mitos. Y tú propones dejar de ponderar este concepto y sustituirlo por el de vínculos de intercambio recíproco. Hablemos un poco del mestizaje, que es un tema importantísimo e interesantísimo, pero además es central en tu obra. Mencionas que en el siglo XIX hubo una política de Estado basada en la búsqueda de la integración nacional con base en la noción de que a raíz de la conquista había surgido una nueva raza, que era la raza mestiza, que identificaba a todos los mexicanos, al menos culturalmente. Cuando en el siglo XXI derribamos este mito, ¿no te parece que corremos el peligro de una mayor división entre los diferentes grupos que componen este país? O bien una desintegración, o más aún un rechazo a los dos componentes que nos conforman, que son el indígena y el europeo. Somos una sociedad plural y abierta, o una, bueno, no tan abierta, somos una sociedad plural y diversa, mejor dicho, como adviertes en tus obras. ¿Cómo puedes resolver la sociedad la cuestión de la unidad nacional, Federico? ¿Qué nos aglutina como nación? Y hay un montón de cosas que te puse en la mesa, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo lo que señalaría es que, bueno, el problema de, o sea, generalmente en la interpretación tradicional del mestizaje y de la historia nacional que fue construida en el siglo XIX, no es del periodo colonial estas ideas, sino son ya de la ley independiente, tres años después de la llamada conquista, se establece una relación causal directa entre conquista y mestizaje. O sea, inclusive en las frases de los historiadores del siglo XIX se dice, o sea, como no fue, o sea, que fue el nacimiento de una nueva raza, la conquista y todo esto. Creo que hay un problema serio con esta idea. El primer problema, bueno, hay varios. El primer problema serio es que no fue solo, o sea, lo que podríamos llamar mestizaje en México no fue solo entre españoles e indígenas, sino que no hay que olvidar que con Cortés venían ya muchas personas de origen africano, no todos como esclavos, de hecho venía Juan Garrido, era liberto, era un hombre libre, y después llegaron a la Nueva España al menos tantos esclavos africanos como europeos durante el periodo colonial. Entonces, y por otro lado, los africanos fueron los que más se mezclaron porque la mezcla era la manera de escapar de la esclavitud. Entonces, digamos, si hubo un primer mestizaje en México en el periodo colonial, fue más entre indígenas y africanos, probablemente, y entre blancos y africanos, que entre indígenas y blancos. El mestizaje como un fenómeno de mezcla entre indígenas y blancos en el periodo colonial es relativamente marginal. Al final del periodo colonial, los grupos mestizos no son más del 20% de la población, y yo diría que la mayoría de ese 20% de la población, según Humboldt, en realidad no son mestizos en el sentido de que sean de papás español y mamá indígena, sino son probablemente indígenas que ya no viven en sus comunidades, que hablan español y que viven en la ciudad. Es decir, que racialmente, entre comillas, se suponía que existían razas, serían indígenas, pero que en realidad lo que han hecho es cambiar de cultura. Y luego lo que llamamos mestizaje en el siglo XIX, realmente lo que llamamos mestizaje es del siglo XIX, y básicamente no es una mezcla de razas, otra vez. Es la imposición de la cultura hispanoparlante de las élites, de la cultura occidental, cristiana, hispanoparlante, y asociada a la identidad nacional mexicana en el siglo XIX, que se impone a la mayoría de la población que no era hispanoparlante, sino que hablaba lenguas indígenas, que vivía en comunidades indígenas o campesinas en su mayoría y que tenían culturas de otro tipo, digamos. Entonces, el mestizaje es más un proceso cultural que un proceso racial y no es del siglo XVI, sino es de tres siglos después, del siglo XIX. Creo que en su momento el mestizaje, esta idea de mestizaje, sí sirvió para unificar a la nación. En un momento en que México estaba siendo invadido por Estados Unidos, por Francia, por una serie de potencias, se crearon estos grandes ejércitos en que participaban los mismos indígenas que criollos, los mismos mulatos que mestizos, los mismos gente de la ciudad que gente del campo. Grandes ejércitos, los liberales eran un ejército multi, una coalición multiétnica, muy parecida, de hecho, al ejército que conquistó México Tenochtitlan. Creo que ahí hay una serie de continuidades históricas como en México y la independencia también fue una serie de rebeliones que se juntaron por una causa común y de grupos diversos que participaban, cada uno con su propia agenda, pero unidos por una causa común, la caída de Tenochtitlan, la restauración de Fernando VII originalmente y luego ya la independencia y la expulsión de los franceses en 67 y eso fue creando una unidad nacional, sin lugar a dudas. Ahora bien, el problema es que eso era necesario en el siglo XIX por una nación amenazada por invasiones extranjeras. Ya no es tan necesario en el siglo XXI con una nación plural, globalizada, abierta al mundo, ya no tenemos que defendernos contra enemigos que nos van a invadir. Entonces ese sería un punto. Ya notemos que esa unidad que se preconizaba como una cosa de supervivencia ya no lo es tanto en el siglo XXI, yo creo. Y por otro lado, el problema de esa unidad es que no creo una verdadera unidad. Si hubiera creado una verdadera unidad y los mexicanos fuéramos de veras todos mestizos, pues no habría el terrible racismo que hay en nuestra sociedad. Si hubiera creado una verdadera unidad y hubiera realmente hecho desaparecer las diferencias que existían entre los diferentes sectores de la población, no habría la discriminación que sigue habiendo contra los indígenas, no habría la negación de la existencia de los afroamericanos. A los afromexicanos en México básicamente son invisibles, es como si no existieran. No habría también, y yo creo que el privilegio que tienen ciertos sectores vinculados con la blanquitud, vinculados con la cultura occidental, vinculados con la modernidad, así llamarlos, sería menos brutal, por así llamarlo. O sea, digamos que, por ejemplo, la desigualdad de nuestro país está muy marcada por estas diferencias racializadas, ¿no? La gente rica es en general más blanca y si no necesariamente es una cuestión de color de piel, es una cuestión cultural, tiene cultura blanca, es decir, habla español, estudió en el extranjero, sabe hablar inglés, francés, tiene una cultura cosmopolita, es moderna, y esa gente sigue discriminando y explotando, en muchos casos, a la gente que es más morena, que tiene una cultura más campesina o más urbana popular, que muchos de ellos no hablan español y lo tuvieron que aprender a fuerzas en las últimas cuatro generaciones, o muchos de ellos hablan un español, pero qué frecuente es que la élite educada de México se burle del mal español del resto de la población. Entonces, el mestizaje no ha creado una sociedad igualitaria, no ha creado una sociedad justa. Paradójicamente, la ideología del mestizaje lo que ha venido es, ha servido para mantener los privilegios de las élites blancas o blanqueadas de nuestro país. Digo blanqueadas porque la mayoría ya no son, no es que sean de origen español ni nada, ¿no? Tampoco llegaron tantos españoles a México. Son personas mexicanas que han asumido una cultura y una manera de ser blanca. Y no es malo, es una forma de ser mexicana esa también, desde luego, pero el hecho es que es una forma nada más frente a muchas otras formas de ser mexicana que hay. Y el problema del mestizaje es que pretende que haya una sola forma en un país que cada vez es más evidente que es plural y diverso. Mencionaste a Humboldt y lo saco ahora porque era como la Biblia de, fue durante todo el siglo XIX como el gran Bademe, como la Biblia de todo lector que estuviera interesado en lo que era la Nueva España hacia finales del régimen. Y es muy curioso porque, y también mencionas esto en tu libro, la invisibilización de las personas de color, pero sobre todo de origen africano. Y me acuerdo ahorita que mencionaste a Humboldt, él decía que le llamaba mucho la atención cómo había poquísimos negros, decía él, poquísimos negros en la Nueva España en comparación con la llegada de los esclavos de origen africano a los jóvenes de Estados Unidos que recientemente se habían independizado, ¿no? Y esto me quedó a mí muy grabado cuando estaba yo leyendo tu libro, que en México este grupo ha sido casi desconocida su existencia, ¿no? Cuando en realidad es un grupo que como tú bien mencionas, llegó desde la, con las primeras huestes de españoles, ¿no? Y es curioso porque Humboldt dice que a él le agrada mucho saber que aquí no hay esclavitud aquí en México, no hay esclavitud porque casi no hay negros, así decía él, ¿no? Pero bueno, eso también porque ese es otro grupo humano que no se ha incorporado mentalmente, digamos, en los mismos mexicanos. Yo, cuando era niña, me acuerdo mucho haber escuchado eso de que no había negros en México, ¿no? Y esa es una falacia total, no es solamente una cuestión de blancos e indios, sino también de otros grupos, incluso asiáticos, que conforman nuestra sociedad y eso es algo que también debemos ver y entender. Tú mencionas que el fenómeno que llamamos mestizaje no constituyó una mezcla racial armoniosa entre, digamos, indígenas y españoles y de allí creo que deriva ese mito que también tú mencionas en tu libro del trauma de la conquista, que muchos historiadores han hablado de esto. ¿No es esto contradictorio? Si no fue armoniosa, entonces fue violenta, luego entonces causó realmente un trauma. Bueno, creo que son muchas cosas, son muchas cosas, voy a tratar de, realmente, me planteas muchas ideas interesantes que hay que ver como por partes, ¿no? En primer lugar, respecto a la, a ser invisibles, a invisibilizar a los grupos que no son indígenas o españoles, ese es uno de los efectos más nocivos del mestizaje. Hay que señalar, si queremos hablar de la presencia, o sea, Humboldt decía no hay negros en México porque en su visión negro era igual a esclavo. Y en efecto, ya para finales del periodo colonial, la esclavitud, que sí fue bastante importante en el siglo XVI, era importante a finales del periodo colonial solo en ciertas regiones, en ciertos enclaves particulares, en el Bajío había un cierto número de esclavos negros vinculados a factorías, en Veracruz, en Guerrero, en las zonas costeras, ahí sí había bastantes. Pero la mayoría de las personas de origen africano ya para el siglo XVIII no eran esclavos, eran hombres libres y mujeres libres y eran, y automáticamente se les decían mulatos. Porque digamos que en el régimen colonial el negro era un esclavo y un negro, o sea, una persona que no importa el color de la piel, de origen africano que no era esclavo, ya automáticamente no era considerado negro porque ya no era el estatus jurídico de la esclavitud, sino se le hablaba de él como mulato o de otra manera. Y los mulatos eran, por cierto, un sector muy importante de la economía nuevo hispana. Eran mulatos, pero bueno, no tiene que ver con su nombre, pero prácticamente eran los arrieros. Estaban muy bien cargados del comercio pequeño a nivel local en todas las regiones de la Nueva España. O sea, justamente como no tenían, como no eran miembros de una comunidad indígena, ni tampoco eran blancos que pudieran vivir en ciudades, pues vivían en estos espacios marginales que eran fundamentales para el funcionamiento de la vida nuevo hispana. Vicente Guerrero era un mulato. Bueno, José María Morelos y Vicente Guerrero, los dos, eran mulatos. Y eso era algo que, por cierto, les recordaban a tiro por viaje sus enemigos políticos. O sea, Lucas Alamán no dejaba de hablar de Vicente Guerrero como ese negro y atribuía las diferencias políticas entre Vicente Guerrero, que era un liberal radical, y Lucas Alamán, que era un conservador radical, se racializaba. O sea, Lucas Alamán criticaba a Guerrero, por liberal y por negro. Y finalmente, el destino de Guerrero, expresidente fusilado, tiene mucho que ver con el hecho de que no era blanco, de que se le trató de una manera que probablemente no se lo hubiera tratado si hubiera sido un miembro de la élite criolla. Porque siempre se le vio como un intruso porque no era blanco. Entonces, creo que eso es una muestra de cómo funcionan estas lógicas en nuestro país. Y luego, por otro lado, lo que sucedió después de la independencia es que la mayoría de las personas que podrían ser consideradas negros dejaron de presentarse como negros porque no les convenía. Y se incorporaron a la plebe urbana, a la sociedad nuevo hispana, a la sociedad mexicana en forma, y se convirtieron en mestizos. Es decir, la mayoría de la gente que se llama mestiza en México nos llamamos mestizos porque realmente no sabemos bien de dónde elegimos. No porque necesariamente seamos producto de una mezcla racial, probablemente sí, pero eso, pues las razas no tienen una consecuencia ni espiritual ni humana, entonces la mezcla racial no produce cambios en la manera de pensar ni simplemente en el color de la piel, digamos. Pero además el intercambio racial es también una constante en la historia. Todo mundo tiene mezcla racial, eso es un hecho. Y los mexicanos no más que otros lados, solo que en México lo hemos convertido en una ideología. Entonces, pues se integran a los mestizos y desaparecen. Entonces creo que esa es una de las lógicas del mestizaje, cómo va integrando las diferencias y las va borrando. Pero por otro lado, creo que el problema de mi crítica, mi crítica no es a las prácticas que en la sociedad mexicana han permitido los intercambios entre grupos, han permitido de alguna manera pues borrar las fronteras que a veces existen. No borrarlas, pero al menos disminuirlas. Eso me parece muy positivo. La mezcla y el intercambio me parecen muy buenas. El problema es la manera en que luego las interpretamos, la ideología política que construimos a partir de ella. Y hay que distinguir una cosa, una cosa son los procesos sociales y otra cosa es cómo nos los explicamos. Obviamente las explicaciones tienen que reflejar los procesos sociales, pero también son parte de ideologías políticas, tienen otras funciones también. Y la ideología del mestizaje es la que es problemática porque hace una definición muy desigual entre la parte blanca que se asocia con ser hombre, con el varón conquistador, que es poderoso, que es violento, que inclusive se apodera de las mujeres indígenas y las mujeres indígenas que son indefensas, que son pasivas, que están en una posición entre comillas de inferioridad. Y esto en la retórica del mestizaje siempre queda clarísimo eso. El mestizaje mexicano nunca se trató de que los blancos se hicieran más indios, siempre se trató de que los indios se hicieran más blancos, porque siempre se supuso que el polo masculino, el dominante blanco debía imperar sobre el polo femenino dominado indígena. Y esta es una ideología patriarcal del siglo XIX y del siglo XX. Todos los nacionalismos modernos son ideologías patriarcales. Todas las representaciones de los países modernos están asociadas a una idea de hombres fuertes, viriles, conquistadores, progresistas. En México esa idea se asocia con el polo español y lo contraparte es las mujeres indígenas. Creo que esta visión machista de noestizaje es clarísima, por ejemplo, en la obra de Octavio Paz. Es transparente. Octavio Paz tiene unas líneas de una misoginia que realmente a mí me estremecen cada vez que las leo y es una de las fuentes del feminicidio y de la terrible violencia que se ejerce contra las mujeres mexicanas en el presente. Tiene consecuencias muy serias en las relaciones de género en cada familia y en la sociedad en general. Entonces creo que como ideología deberíamos revisarla al menos por ese efecto particular que es claramente nocivo. Y por otro lado la idea de trauma de la conquista viene por ahí. Viene por una idea que es falsa que justamente mi idea de los indios conquistadores creo que va en contra del trauma de la conquista. Y de hecho yo diría que la solución del trauma de la conquista es reconocer a los indios conquistadores de alguna manera. porque en el siglo XIX lo que hace la historiografía a los historiadores nacionalistas mexicanos es construir una visión de la conquista muy diferente a la que se tenía en el periodo colonial. En el periodo colonial los propios españoles reconocían la participación de los indígenas en la conquista. La propia corona española le dio reconocimiento a los tlaxcaltecas, a los tlaxcocanos, les dio privilegios, los reconoció como conquistadores. La idea de que los españoles conquistaron México y la idea de que los españoles nos conquistaron que es una frase que se repite hasta el siglo XXI en México y de la que viene el trauma ¿cómo no vamos a estar traumados si nos conquistaron los españoles? Esa idea no es del siglo XVI, no es del siglo XVII, no es del siglo XVIII, no es del periodo colonial, es una idea del siglo XIX. Entonces lo que se construye es esta nueva interpretación de la conquista en que la conquista es el triunfo de los españoles sobre todo los indígenas y eso el propio me acuerdo en un artículo que publicaste en Noticonquista sobre la historiografía norteamericana de la conquista mencionadas como el propio Prescott que es el autor de la gran historia de la conquista del siglo XIX dice que la hazaña de Cortés es increíble que parece una fábula que es asunto de leyendas pues sí porque es falsa porque no es cierto que Cortés solito y sus 500 hombres hayan conquistado había 100 mil soldados indígenas por cada mil soldados españoles pero entonces en el siglo XIX lo que se construye es una fábula que es esta fábula de que los españoles solos lo hicieron todo y esa fábula pues obviamente tiene mucho que ver con el supremacismo blanco de la época de hecho creo que tú lo muestras bastante claro de alguna manera Prescott ve a los norteamericanos que invaden Estados México en 1847 no sé si Prescott directamente pero muchos norteamericanos consideran que ellos al invadir México en 47 están haciendo lo mismo que Cortés son los nuevos Cortés y el hino de los Marines hasta la fecha habla de The Halls of Montezuma que los Marines han llegado hasta el Palacio de Montezuma y entonces eso ya es una racialización de la conquista en función de las ideas de supremacía blanca del siglo XIX que no tiene nada que ver con el siglo XVI es más los españoles del siglo XVI no se definían como blancos se definían como cristianos como cristianos viejos tal vez pero no como blancos esta idea racializada de la conquista es un invento muy tardío que tampoco eran tan blancos porque hay una mezcla ya en la península ibérica importantísima exactamente pero en la nueva visión de la conquista son los representantes del mundo occidental son hombres blancos y como tal pues son superiores son vencedores porque al mismo tiempo pues no es casual que Inglaterra y Francia están invadiendo todo el mundo o sea digamos esta visión de la conquista del siglo XIX también tiene que ver con el imperialismo moderno del siglo XIX y tiene que ver con lo que está pasando en los países de América Independiente en que las élites de origen europeo o con cultura europea están imponiendo su poder sobre indígenas negros y otros grupos que existen en Estados Unidos en Canadá en Argentina en Chile en México en Brasil en toda América está pasando eso entonces esta ideología de la conquista sirve para esta guerra en el siglo XIX no solo en el siglo XVI y entonces de ahí surge la idea del trauma si 500 hombres pudieron contra 10 millones de indígenas pues esto sí es para que los 10 millones de indígenas se sientan traumados porque son inferiores impotentes indefensos y los españoles son todo son superiores omnipotentes potentísimos y creo que justamente la idea de los indios conquistadores nos saca de esta dicotomía absurda y nos permite mostrar cómo lo que hubo desde ese principio en México fue una interacción una colaboración no una guerra entre un polo y el otro y entonces yo creo que el trauma de la conquista es un invento del siglo XIX los indígenas del periodo colonial la mayoría se consideraban conquistadores no conquistados y no estaban traumados desde luego se quejaban de los abusos de los encomenderos desde luego se quejaban que el corregidor les cobraba más tributo del que debía desde luego se quejaban del cura cuando el cura se pasaba de lanza pero por otro lado se consideraban aliados de los españoles se consideraban parte del régimen colonial se consideraban vencedores no vencidos esta idea de la visión de los vencidos es un invento del siglo XX en realidad y es inexacta porque en efecto los mexiques si fueron vencidos pero con los tlaxcaltecas no los tlaxcaltecas fueron los artífices de la victoria yo si puedo yo si podría asegurar que sin que sin Tlaxcala los españoles no hubieran podido conquistar entonces entonces de donde sale el trauma si si finalmente la conquista no fue la derrota de todos los indios sale de la idea ya posterior del siglo XIX de derrotar a todos los indios pero esa es una derrota que hacen los historiadores del siglo XIX no no los españoles del siglo XVI y que los historiadores del siglo XIX le achacan a los españoles del siglo XVI lo cual es una maniobra muy peculiar ciertamente ciertamente pues mira Federico que muchas preguntas se me quedan en la mesa pero creo que ha llegado el tiempo de finalizar esta charla y quiero cerrar diciendo que felicito mucho y agradezco sobre todo tu participación en este programa que organiza la UNAM Canadá y una de las grandes aportaciones de tu obra sin duda es no discriminar al mundo indígena y no negarles un futuro dentro de la nación yo creo que eso es muy fundamental otro es permitirnos cuestionar a fondo la visión colonialista y la historia nacionalista que se basan en una noción de superioridad europea en el trauma de la conquista y en la visión de los vencidos y bueno pues para decirle a las personas que amablemente nos ven que debemos entender que sobre todo con este proceso histórico se construyó una nueva realidad humana y geográfica y bueno hay que seguir meditando sobre estas cosas discutiendo y dialogando pero para mí ha sido un placer estar contigo en este programa y te agradezco muchísimo tu participación yo te agradezco tus excelentes preguntas y la conversación tan estimulante y quisiera hacer una consideración final que yo sí quiero enfatizar que darle importancia a los indígenas mostrar cómo los indígenas fueron fundamentales para la conquista fueron fundamentales en la guerra e independencia fueron fundamentales en las grandes rebeliones y conflictos del siglo XIX y siguen siendo fundamentales en el siglo XXI no implica decir que las personas de origen europeo y que la cultura española no valga o que no sea parte de México creo que o sea yo creo que por lo mismo recordar la importancia de los afroamericanos en nuestra historia hablar de los de los inmigrantes de Asia de Japón de China de la India que llegaron a México no implica negar a la cultura occidental creo que a veces lamentablemente en estos tiempos el debate se polariza muy fácilmente porque vivimos en tiempos de polarización y es frecuente que la gente interprete que si uno habla bien de los indios es que están necesariamente hablando mal de los españoles y viceversa y no no se trata de eso yo creo que se trata de entender cómo finalmente México y bueno primero la nueva España y luego ese país independiente que llamamos México no es producto solo de un solo grupo ni los indígenas ni los españoles y porque porque también estaban los afroamericanos todos los otros grupos y que más bien es una construcción hecha por estos diferentes grupos con mucha violencia sí lamentablemente es una deuda histórica que tenemos entender esa violencia y yo creo que diría sobre todo evitarla en el futuro con mucha discriminación y mucho racismo pero también con un enriquecimiento mutuo o sea las culturas indígenas cambiaron radicalmente a respecto de la conquista y pues aprendieron muchas cosas de los españoles sin duda yo creo que también la cultura occidental mexicana no es lo mismo que las otras culturas occidentales porque tiene fuertes componentes de las tradiciones indígenas de las tradiciones afro de las tradiciones asiáticas entonces creo que mi apuesta es a dejar atrás estos prejuicios racistas estas ideas de trauma para poder realmente en el siglo XXI por fin reconocer la pluralidad de nuestro país e imaginarnos reconstruir esa historia de pluralidad que está ahí pero que ha sido acallada y con toda mi esperanza construir un país que sea más inclusivo que sea más justo y que reconozca su pluralidad de una manera más plena yo creo que todos estamos en esa misma vía de esperanza de construir un futuro mejor un país mejor y hay que empezar por asumir nuestra historia aceptar que lo que pasó pasó y que hacemos con ello pero yo creo que de lo que que hacemos con ello mucho tiene que ver con comprenderlo entenderlo y entender nuestro propio presente para poder actuar y para poder hacer un mejor futuro entonces creo que para eso nos sirve la historia si la historia no es solo sobre el pasado también es sobre el presente y sobre el futuro y creo que justamente este tipo de conmemoraciones nos lo dejan muy claro y pues son los momentos más emocionantes para ser historiador así es y no nos falta trabajo cada generación reescribe su historia y que bueno muchísimas gracias Federico con todo cariño y gratitud fue un gusto Alicia y que agradable conversación espero que al público también le interesen nuestras palabras gracias gracias Gracias.